¡Eh! ¡Eh! ¡Hola, tú! ¡Hola, 1, 2, 3! ¡Bienvenido, vamos! ¡Bahamundaza! Eso es el que se viene a la casa que lo cantó, que Fried Cheek. Ya tú sabes que lo que es Jorge Alayre, el duro, duro fuerte, lo fuerte, que se acostó con tu tía, a.k.a. your uncle. Vamos a tomar aquí también, a.k.a. Me dio la granquita a todos los vies. Vamos a pelear rap para tu vida. Está bien, entonces. Pero antes de pelear y todo... ¡Ya me tienes! Antes de pelear, te tengo aquí, Snow The Product, with Say Bitch, la canción. ¿Quién es Snow The Product? Estuvo a ver quién hace un otro producto. Pero antes de todo, quiero mandarle un saludito a... Nuevo miembro, nuevo miembro aquí. Nuevo miembro. Macabelli Motors. Macabelli Motors, que se acaba de unir hace dos días. Y a los tigres que están aquí con nosotros. Felipe Romero, Carlos Maceda, Heráez López, Roma, Marcos Barrio, José Ávila, Travieso, Omar Ochoa y Cabo Bungo with the Beats. Macabelli, mira. Casi, casi me asusté hoy. ¿Por qué? No pensaba que era decir Maca. Este tigre está pasando. I swear to God. I was like, don't do it. ¿Sabes lo tigre cuando ponen los números sin separado? Maca.grano.com. ¿Cómo así? Ey, coño. ¿Qué tenemos de Snow the... Snow the Products, hey, bitch. No se olviden de suscribirse, de darle like, de compartirlo en su comentario. Si quieren ser parte de la membresía, pueden darle botoncito azul anda por ahí. Suscríbanse también. Se están pasando. Dale. No se olviden de estar como lejos. ¿Qué es lo que está pasando? Cuidado, negra. No se olviden de pensar que no se olviden de hablar de esto. Instead de, like... Ay. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Say, bitch. Say, 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 bitch. I am what you get between a Texas and a Bay, bitch, way, bitch. Now I'm in L.A., bitch. Catch me out of traffic. I'll be riding in the latest, made it. How the fuck is stereotype? Used to fucking carry a knife. Hit it look like every night. Now I'm living paradise. Gamble like a paradise. Better than $100 bank accounts or sale a ride. That was okay. That was okay. Okay. It's okay. I like her. Okay. She nice. All right. I left all the negativity behind. Every city, y'all will grind, push the product, push the line, get the walk and flip the price, push the weight like exercise, I was really doing and moving, getting my weight up, now it's time, I'mma get that payback, since like, way back, all the y'all loo me mind, I'mma have to stay taxed, yes, bitch, say that, talk your shit, they mad, little mama, see the rat and penis, what, hey, Jack, say that, they, this, half of y'all hate your life. Eso fue un pajo que le dien. Un ojo, un pollice apacado. Un ojito. Un ojo, un ojo, un ojo, un ojo. I don't know about that, but I like the fact that she knows how to put words in spaces that don't really fit and then she makes it fit. I like how she raps. I like how she can create her rap with words that she wants to say, so you can hear how she wants you to hear it. nadie can make it fit changing the words she says it like this she just feeds it up so it can fit so I like this good point good observation no se me rapea ni se rapeero tu eres duro son de todos esos sucios que no rapean que tiene 70 años y sacó un algo uh oh hey el padre se está poniendo bueno se está poniendo bueno y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Peace! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!